Pegaron 20 minutos por sprint final, 20 minutos, veremos cómo se define esta competencia que también, pese a que tiene pocos competidores, es una competencia internacional. 20 minutos con el sprint final entonces, para estos competidores se prepara categoría Master C y Master D, Master C y Master D, 20 minutos y estamos largando, Master C y Master D.